hola hola mis queridos seguidores de lita cocina cualquiera se anima a usted les gusta mucho que hagamos vídeos de almuerzos completos pues entonces hoy rápidamente así tengo que hacer un almuerzo súper rápido vamos a hacer patacones verde patacones vamos a hacer mojarra al horno ya me están trayendo las mojarras vamos a hacer arroz con coco y una ensalada es muy fácil todo es muy rápido el arroz con coco lo voy a hacer acá en mi arrocera pero no voy a utilizar esta parte voy a quitar la vaporela voy a poner a hacer el arroz con coco mientras llegan las mojarras muy fácil vamos a lavar el arroz el arroz que yo le voy a enseñar es un arroz supremamente fácil porque el arroz que aprendimos a hacer el de hacer los chicharrones con la leche de coco no nada de eso esto es muy rápido enchufé la olla y aquí voy a colocar aceite voy a colocar aceite de coco porque ahora estoy cocinando con aceite de coco este sin sabor y sin olor pero si ustedes saben con sabor y olor pues mucho más rico entonces voy a agregar unas dos cucharadas ustedes saben que el aceite de coco por ninguna forma engorda completamente comprobado que no engorda el aceite pues yo vengo cocinando con aceite de oliva pero me estoy pasando a las este es el de oliva me estoy pasando al aceite de coco bueno ahora entonces voy a agregar el arroz ustedes tienen ahí su medida ustedes miden para las porciones que tenga pero yo les voy a enseñar a ustedes cómo es cómo es el nivel del agua así no tengan medida cómo es el nivel del agua para que les quede precioso agregamos sal por supuesto agregamos panela panela o piloncillo o papelillo no sé qué si no tienes panela puedes agregar un poquito de azúcar morena mire que esto es muy poquito muy poquito es para darle un saborcito y agregamos si usted tiene esto color caramelo le puede agregar yo no tengo entonces le voy a agregar un poquito de de salsa de soya el color caramelo es mejor porque con poquito tiene bueno yo le voy a echar salsa de soya así abundantica para que me cambie el color si tiene uvas pasas se las agrega si no yo no tengo en este momento pero si le voy a agregar el coco bueno yo compro coco deshidratado el coco deshidratado uno viene con dulce y otro viene sin dulce este viene con dulce pero este ya es el empaque porque ya lo gasté hemos conseguido en el mercado un coco mire como deshidratado pero es como artesanal me encantó voy a probarlo y le voy a echar pues suficiente porque este no viene con sus sabores naturales yo lo voy a agregar así como generosito porque a mí me encanta demasiado el coco voy a revolver acuérdense que esto lleva sal no se lleva un poquito de sal a veces hay personas que le agregan cebolla no sé qué pero bueno con que llevemos al suficiente mire va a quedar súper divino 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 porque llevaba suficiente coco como es de fácil hacerlo yo he comido de seco con otras preparaciones me encanta voy a enseñarles cómo se le coloca el agua en esta época que hay bloqueos y que la gente ha tenido que recurrir a esta olla eléctrica entonces esto ha sido muy útil mire el agua el agua ustedes en el recipiente que quieran en la medida que ustedes hayan escogido vamos entonces a agregarle el agua la medida es que lo tape a la capeta pero vamos a mirar vamos a mirar mire yo quiero mostrarles allá mire esto es la medida vea apenas así mire mire no quedó así muy muy mojado esta es la media presencia ahora vamos a tapar así ustedes tienen esencia de coco que pueden agregar media cucharadita la pequeñita o sea un chispón como decimos de esencia de coco tapamos encendemos nuestra ollita mire pasó para acá y ya estamos tranquilos si usted quiere puede probar los sabores y ahí usted dice bueno me falta tal cosa y ya listo ese arroz ya solito se hace ya estuvo esto supremamente rápido miren en ese arroz delicioso yo lo voy a dejar todavía ahí que se conserve pero el arroz prácticamente ya está vamos con el patacón entonces el patacón le quitamos las puntas este ya está lavado desinfectado vamos a hacerle unas incisiones a lo largo varias para facilitar la apertura del platanito a veces me coloco bolsitas en las manos porque a veces mancha pero no este no le veo que esté soltando mancha lo voy a poner debajo del chorro del agua para quitarle y esto es muy fácil así entonces acá nosotros cogemos mire vea como suelta de fácil lo saben mire 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 lo suelta súper fácil pero a colocar allá debajo del agua para que no me vaya a manchar allá lo seguiré abriendo ahora lo voy a cortar más o menos de dos y medio centímetros así me van a salir bastantes me van a salir uno dos de diez once aquí mire voy a colocar los patacones acá me voy a colocar con un poquito de sal y un poquito de ajo les di la vueltecita con sal y citas ya encendí mi freidora y ya hay que dejarla que esté bien caliente está bien caliente la freidora coloque los pataconas ahora voy a colocar a 160 porque como está verde que es a lo que se cocine un poquito lo voy a dejar por ahí a 160 más o menos unos cinco minutos o siete minutos lo saco le doy la vueltecita tres minutos más y luego ahí sí le subo a 180 hasta que estén dorados y crujientes ya están ya las voltees ya empezaron a dorar un poquito mire están blanditas un poquito blanditas voy a espichar he machacado y picado unos dientes de ajo lo voy a pasar acá ahí le voy a colocar un poquito de agua sano porque ya tiene voy a agregarle un poquitico de aceite porque ahí lo voy a hidratar ahora después de que los machuque o los machaque vamos a espicharlos o machacarlos como se cocinaron a fuego a fuego más bien bajo mire qué hermosura lo voy a colocar acá en nuestra preparación esto ahí lo voy a dejar que se empapen bueno ustedes vieron que lo hice a temperatura baja uno dos se espichan cuando estén calienticos vea cuando estén calientes quedan muy saludables muy ricos este aceitico a mí me gusta más echarles un poquito de aceite de coco porque ahora estoy cocinando con aceite de coco bueno yo creo con esos que les mostré suficiente va a terminar bueno este procedimiento de mojarlos un poquito con ajo se puede obviar eso se puede suprimir las mojarras las iba a hacer en el horno pero como esto está bien caliente les voy a hacer aquí aquí dos mojarras grandes y mi olia es pequeña estas son las mojarras que voy a preparar dos están bien grandes fueron adobadas con un poquito de ajo en polvo sal no tiene nada más coloque la freidora a ciento ochenta o sea está en su máxima temperatura perdón está a doscientos a doscientos grados centígrados quiero que esté súper pero súper caliente para colocar las mojarras las dejo cinco minutos y luego le bajo la temperatura ustedes van a presenciar esto está hirviendo vamos a colocar son grandes mi freidora no es sino de 2.5 pero yo las voy a colocarle como les voy a mostrar para que ustedes vean como es que yo las coloco las que le estoy miren como las que lo que son grandísimas pero mi ollita tiene nomás 2.5 vamos a dejar las cinco minuticos a una temperatura alta como para que se sellen y luego le bajo la temperatura para que se cocinen bien y luego vuelvo y le subo le bajé a la temperatura a ciento sesenta grados centígrados para que se cocinen por dentro ya las había sellado miren esa belleza como se están cocinando miren miren eso están divinas miren no se pegan nada nada miren miren no se pegan como ellas tienen grasita yo no le eche ni una sola gota de aceite nada van entonces con estas tabletas de silicona yo las voy empujando empujando para sacarlas si a ustedes considera que se le pega o algo pues las deja enchuiar un poquito ese es el secreto miren wow divinas perfectas perfectas ahora voy a meter los patacones acá que nos falta la segunda fase entonces ahí está untado de pescadito un poquito yo los dejo así porque está caliente yo coloco mis pataconas así montaditos unos encima de otros no pasa nada para que ustedes vean que necesitamos ahorrar tiempo tiempo espacio mi freidora es de las pequeñas pero yo vivo feliz porque no necesito esas ollas tan grandes listo vamos a colocarla a freír les estoy dando vuelta los pataconcitos yo los estoy haciendo así con la mano porque es que eso no se pega ni nada voy a dejarlo otro rato hasta que estén bien doraditos voy a subirles ya tiene el máximo finalmente me gusta darles una barniza así de aceite de coco si no tiene aceite de coco lo puede hacer con el aceite con el que usted cocina una cosa así mínima como para saborizar más que todo no es para más pero no es necesario miren no se pegan ni nada es como para saborizar vamos a servir nuestro arroz de coco entonces en estos moldecitos que sean plásticos usted va a meter el arroz lo va a apretar de esta manera bien y apretamos así de tal manera miren miren que hermosura esta niña le gusta más poquito lo hicimos más pequeño acá tenemos nuestro pescado que se puede dejar así perfectamente a mi me gusta a veces colocarles me gusta colocarles un pedacito de papel aluminio aunque dicen que en el plato solamente se coloca lo que se puede comer pero me gusta colocarles un pedazo de papel aluminio para que ahí vayan dejando los huesitos de pescado y eso lo hago por eso miren los patacol mmm que delicia ensalada que lleva aguacate cebolla, tomate, lechuga mmm básicamente es esto que nos dé Satan me gusta amor lo que ve sea voy mi ense podemos hacer que aquí ya mas recuerda las